Desde la isla del encanto, Puerto Rico Y para todos los países de habla hispana Esto es Corriendo sobre 50 El podcast originándose desde el 280 en Las Piedras, Puerto Rico Y desde Washington DC El Master Sergeant de Ronin El señor José G. Otero Sí mismo es, desde el 1345 la calle K No de K, de aquello Pero la K, de la K Saludos aquí desde mi nueva casa En el background En una casa super moderna Hoy estamos estrenando nueva plataforma para grabar el podcast Así que vamos a ver cómo nos sale Nos fuimos de Zencaster Estamos ahora en Streamyard Grabando el podcast A ver cómo nos va Y si no nos va bien, nos chavamos Porque ya pagamos el año Así que Eso es así No hay otro remedio Va a funcionar de alguna manera Va a funcionar Va a funcionar Va a funcionar de alguna manera Porque no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Eso es así Y ustedes saben por qué Pudimos pagar este año Porque Corriendo Sobre 50 Es presentado por Logistic Event Management Desde el 2015 Haciendo eventos pedestres 5K, 10K, medios maratones Hasta torneos de golf Logistic Event Management Lo puedes conseguir en el 787-240056 Si escucharon el episodio pasado Saben que ellos Se unieron a nosotros como presentadores Y también tenemos nuevas noticias En este episodio Otero, presenta Claro que sí Nuestros amigos Nuestra amiga Nidia Sánchez De Swim Lab Puerto Rico En el 787-205-2085 Mira, ahora que viene el verano Y tú tienes todo ese montón De muchachos en la casa Y tú estás buscando algo Donde ellos puedan aprender algo nuevo Un buen deporte Es que mejor que llevarlos a nadar Y ella La peculiaridad de ella es que Ella da clase en Mar Abierto Donde tiene unos sitios Ya en unos lugares Usted la llama a ella Y ya me imagino que le dirá Donde le va a estar dando las clases A los muchachos Y debo decirle Tremenda entrenadora Si usted está haciendo esa transición Al hacer triatleta La porción de natación Ella es una coach Y bien Ella es parte de la asociación De triatleta en Puerto Rico Así que Tremendo Tremenda Y le damos las gracias Infinitas Por unirse a esta Este proyecto de salud Y de buen Buen vivir Sí señor Así que gracias a Sweet Lab Y a Nidia Sánchez La coach Y dueña del negocio 787-205-2085 Si estás pensando Aprender a nadar O mejorar tu técnica Para en un futuro Participar en un Ironman O en algún otro evento Pues Le haré una llamadita Y ella Igual que Logistic Te va a hacer una cita Para Hacerte las clases Y Logistic Events Management Los mejores Haciendo tu evento Y si Si tienes en mente Hacer un evento Ellos te lo pueden hacer realidad Búscalo Que son tremendas personas Y Y verás que Vas a tener una atención Perfecta Y dile que la escuchaste aquí En Corriendo sobre 50 A lo mejor te dan Un cariñito Un cariñito Vamos a ver También queremos decirle Que si Tienes un negocio Y quieres que Te mencionemos En el podcast Pues comunícate con nosotros Y llegamos a algún tipo de acuerdo Ya tenemos nuestros presentadores oficiales Que es SwingLab Y Logistic Event Management Pero podemos también Hacer Las menciones Queremos hacer A la mitad del podcast Pues Algún tipo de Menciones Anuncios Y al cierre De gente Y en el cierre De gente que quiera Invertir con nosotros Pues estamos abiertos Para Escuchar Solicitudes Así que Te toco el pie Piano Te toco el piano Si me llamas Hoy Tenemos un invitado especial Yo creo que va a ser un podcast Super interesante Y hasta memorable Porque El amigo que tenemos hoy Se hizo No famoso Se dio a conocer Hace unas semanas atrás Específicamente En su participación En el medio Maratón San Blas En Cuamo Después de esa participación Ha seguido Corriendo Lo vimos participando En el 5K De San Patricio También va a participar En el En el 10K De Puerto Rico En el Teodoro Moscoso Y el amigo Y el amigo Otero Hizo la conexión Aquí con el amigo Así que Otero Si No Y Eso es así Y siempre queremos Traerle esto Estas historias Estas historias humanas Que tienen Que tienen Un Un significado Y que Que puede ser Que toque a alguien A A A A tener ese impulso Primerizo De empezar Un deporte Empezar algo Y Y Y Escucha a estas personas Y Se motiva Y Esa fue la motivación Principal Que 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 lo Que lo traemos a él Y Queremos dar a conocer Su historia Y Y Y cómo Esto puede Ayudar a otros A Hacer lo mismo Este Tenemos al amigo Dominic Lugo Eh Una persona No vidente Que Corrió Corrió bien duro Allá En 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 Que Mucho Vidente Dominic Buenas tardes Buenas noches Buenas Buenos días A todos Que nos escuche A la hora que nos escuche Este Cómo estás Saludos Saludos Estamos súper bien Súper contentos Estar aquí Mano Este Mano Agradecido Con la plataforma Y Verdad Muy duro Muy duro En verdad Lo dice así Y suena como si hubiera Corrido duro de verdad Pero Dos horas Cuatro minutos Verdad Tampoco es tan duro Que se diga No Eh Eh San Blas Es respetable Y No digas eso Que hiciste mejor tiempo que yo Yo Mucho mejor que nosotros Este Este ¿Cuánto? ¿Cuánto hiciste? Bueno Eso no viene al caso Se tiró por la tarjente No tenemos que discutir Esos detalles No le gustó Viste Este Yo sigue que hago la pregunta Que tú no vas a hacer preguntas Dile ahí El invitado sigue siendo tú Así que vamos Vamos a tener los roles quietos Este Dominic Bienvenido Una vez más Bienvenido una vez más Al podcast Eh Y un gusto conocerte Porque no nos conocíamos Eh Llegaste al radar De nosotros Por Por los reportajes Que salieron en los periódicos Cuando hiciste el El medio Maratón San Blas Este Y Para mí En lo personal Fue Una sorpresa Porque Yo sí sabía Que habían corredores Eh En silla de ruedas Sabía que habían corredores Eh Algunos que corrían Con alguna limitación Pero no había visto Todavía Por lo menos Yo no me había encontrado En Puerto Rico Eh Corredores Eh No videntes Eh Háblame Háblame de ti Eh De dónde De dónde eres Este Háblanos un poquito De ti Pues mira Este Yo Soy de Patilla Este Natural ¿Verdad? De acá De aire azul De Patilla Eso es verdad Este Un poquito de mí Te puedo decir También que Realmente no nací ciego Me quedé ciego A los 17 años Eh En una condición Génesis De creditaria Eh Antes de caerme ciego No corría Exacto Bueno Grandes distancias Así como 5K Ni 10K Ni 21 Sí corría Para mantenerme físicamente Para jugar Baloncesto Pelota Bolesbol Este Pero no Distancia O sea No 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 atletismo Así como esto Más maratón Más 5K Eh Y vengo Bueno Era súper Bueno Soy todavía Súper trabajador Ahora mismo Emprendedor Y verdad Y por eso es que Tengo una camisa Que dice Ciego 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 No me define Hay muchas otras cualidades Que uno puede tener No es Que desde los 17 años Y es una condición Que fue Genética O sea Viene de familia Que fue lo que Lo que causó Que te volvieran No vidente Exacto Pues hermano Este Realmente Yo hasta Yo hasta guiaba Mano Yo guiaba Yo corría bicicleta Yo bajaba en bicicleta Cerca de 10 kilómetros Hacia el pueblo Este Hacia mi gimnasio Después Había practicado Baloncesto Etcétera En bicicleta En bicicleta Yo veía Yo guiaba En un momento Entonces Comencé a guiar Los 17 años Comencé Mi negocio De casatrinco De landscaping Con el agua De mi mamá Este Y poco a poco Esa condición Llegó de básicamente De un momento a otro Y Comenzó a quedarme ciego Por un ojo Y luego por el izquierdo Se tardó Más o menos Dos meses En perder Bastante visión Y el 24 de diciembre En Nochebuena Fue que recibí la noticia Que iba a quedarme ciego En un hospital En el centro médico Me dijeron Nada Tú Tú no vas a ver Más nada Básicamente Y El 25 Me dan de alta Y comienza Lo que sería ¿Verdad? El proceso De ¿Qué entonces hacer Cuando te quedas ciego? Wow Y Tú como Como persona ¿Cómo tú tomaste Esa noticia? ¿Cómo tú ¿Cuál fue tu Primer Impresión? Me imagino Que fue chocante Para ti ¿Cuál fue Tu Pensamiento? Porque no sabía Bueno Mi pensamiento Sobre todo Porque yo no No había Un Diagnóstico Cuando me dices Tú te vas a cagar ciego Y ya Incluso me dijeron Tu hermano también Este Y no había Un diagnóstico Todavía Pues obviamente Los doctores Están de vacaciones Casi ya Porque estamos En navidad Me dicen Vuelve en enero nuevo Para hacerte la prueba A ver si es eso O no es eso Pues básicamente Hay una incertidumbre Y como quiera Yo tenía como Una cierta manera Un poquito De verdad Me dicen por ahí Fe De que esa visión Iba a volver Yo dije Ah esto va a ser Un año Seis meses Que va a estar así Y Pero no Realmente Buscando información Pues todo es para Para la vida ¿Verdad? Lo que A menos que Que aparezca otra Una operación Un milagro Como dicen ¿Verdad? Este Pero Realmente Hay que tomar lo positivo Y Luego de esto Uno comienza A preguntarse Entonces ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis metas ahora? Porque Yo no conocía a nadie ciego Y Y pues No sabía Cómo eran mis pares Qué podía estudiar Qué podía hacer Porque obviamente Tienes que volver a caminar Otra vez O sea Digo yo Que no es que somos Caminar Tengo que caminar Con seguridad Porque me puedo Geventar de aquí allí Por eso es que corro Con alguien al lado O sea Este Porque Tengo que aprender A escribir Y a leer otra vez Porque ahora se escriben Con Braille Ahora se lee Con los puntos Con el Braille Igual con la tecnología Tuve que aprenderla otra vez Básicamente fue Como un nuevo renacer En sí Porque Tuve que aprender A hacer muchas otras cosas Nuevamente Y las metas Que tenía trazadas Para un futuro Pues todo eso cambió Definitivamente Totalmente No había manera De hacer lo mismo De antes Como yo Yo quería hacer Del FBI Como Javier Pero del FBI Y del SWAT Estando ahí En el field Cómo yo iba a hacer eso Un cambio de vida Por completo Que uno no te esperaba El camino De la nada ¿Hay algún otro familiar O sea ¿Algún otro familiar Que haya tenido La misma condición? Pues antes de mí Había otro Un primo ¿Verdad? Tercero Que no Pero no sabíamos Qué era esa condición Como que pensábamos Habíamos pensado En la diabetes O algo así Luego de mí Pues se ¿Verdad? Corrobó Que sí es una condición Genética hereditaria Que se llama Neuropatía Autica hereditaria De Levers Básicamente Se tardó siete veces En la prueba Porque yo me entero Que sí era eso Pero casi en mayo Después que fue en diciembre Que me dijeron que sí Básicamente Ahora tenemos Dos personas más De mi familia Uno de 20 años Y otro de 50 Con la misma condición Yo hermano Poco a poco Me fui adaptando Pero Es duro Es complicado Bueno Pero Se puede Totalmente se puede Incluso Te logras adaptar De tal manera Que Un momento a dos Está divertido O sea Ciertas cosas de la vida Uno se ríe Pero no Guau Guau Tu actitud Cuando Estuvimos hablando Un poquito Antes de Entrar Ahorita Y Tu actitud Sorprende Como Emprendedora Una actitud Positiva Que Es algo Que Quiero Que tú Trates De tirarle A la gente Porque De verdad Que eso Es una actitud Guau Esto es Como dice En el refrán Cuando te tiran Con limones Al limonada Este Y de verdad Tú tienes Una actitud Sí Sí Mano Este Increíble Porque Como estás diciendo No corrías Antes de esto De sucederte Lo de No ser viviente Tú no corrías Distancia Y ahora estás corriendo 21 kilómetros ¿Cómo llegaste ahí? Sí Pues hermano Este Realmente Si tú Vives la vida Como que Lamentándote Cuándote triste Y todas Esas situaciones O sea No encuentras Tu norte O Cosas para hacer Para divertirte Para motivarte Si tú no encuentras Ese camino La vida Dicen mucha gente Que es corta Pero si tú no la vives Feliz O Haciendo cosas Que te agraden Y que motivan A los demás Pues Realmente la vida Se hace larga Y amarga de vivir De esta manera Yo la veo O sea Yo soy joven Yo tengo Cuando me quedé Sigo tenía 17 años O 20 años O sea que Básicamente Uno Me queda mucho ¿Verdad? Por vivir ¿Verdad? Vivir ¿Verdad? Ojalá ¿Verdad? Nunca sabe ¿Verdad? Pero Por lo general Pues Quedan Que se yo 50 60 años Y vivirla amalgado No lo hacía Así que pues Llegué a ese momento Que yo dije Pues que yo voy a hacer ahora Así que pues Poco a poco ¿Verdad? Paso a paso Fui encontrando Las bases En qué desarrollarme Conocí lo que era El goalboard El aeropuerto adaptado Para ciegos Viajé a varios lugares De Colombia ¿Sabes? Del mundo He ido a Atlanta California Brasil Y Realmente En sí como tal Correr llegó a mí Mediante Empatías En un sureste Lo que se llama El maratón sureste Es un 10 kilómetros Que es por la costa Y mi hermano Una vez me invitó Y yo le dije Que no iba a correrlo Porque yo estaba ciego Este Que como yo iba a correr Ahora Pero Como que Había escuchado Que era posible Que correr Que amarrado Algo así Amarrado a alguien Que vea Y yo Anda Vamos a intentarlo Y el año siguiente Lo intenté Empatías Lo intenté Este Después que llegué Fueron 8 kilómetros Y yo dije Yo no vuelvo a correr Yo no vuelvo a correr Esa distancia En mi vida Yo decía Porque Macho Fueron 8 kilómetros Que yo decía Por el camino Yo simplemente me decía Tú eres loco ¿Por qué tú haces esto? Quítate hombre La ambulancia está de atrás Vete para allá Y que te lleven Total A ti no te van a decir nada Como que te dicen Porque yo soy ciego ¿Sabes? ¿Qué van a decir? Lo intenté Yo dije Pero La mente me decía Oye Pero Qué sé yo Falta menos que antes ¿Sabes? Sigue, sigue Por otro lado ¿Verdad? Y Este Básicamente Ese Eran 8 kilómetros Esa vez Porque Creo que había pasado El gurú Salvo El gurú Camarilla No había luz O algo así Y lo hicieron Un poquito más corto Y me tardé Como una hora Y diez minutos Una cosa así Muy bien Muy bien Y era el primero Wow Te pregunto Porque una cosa es decir Que te dijeron Que tú podías Ir amarrado A otra persona Pero Se supone Que haya Una técnica Porque estos Corredores No videntes Que corren maratones Este Van con otra Persona Que Que debe tener Cierto conocimiento De cómo ir manejando A la persona A través de la ruta Esa primera vez Que tú corriste Eso fue De verdad De verdad Majaba a otra persona Sin saber Este Que él te iba diciendo Si te iba diciendo algo En algún momento Te tropezaste En algún momento Te caíste En algún momento Perdiste Verdad Noción de por dónde ibas Porque esa persona No te estaba diciendo Cómo era Pues mira Para ser honesto Realmente nunca Me había caído En sí Ahí Ese día no me caí Ni nada Estuve en mis tropiezos Realmente Pero como esa ruta Una ruta donde yo Había Verdad No he corrido antes Pero sí Es mi pueblo ¿Sabes? Yo Básicamente Conozco la ruta Nunca Ni siquiera Lo había intentado Más allá De una pista Y por eso Fue que lo intenté En bicicleta Mi hermano al lado Porque Pues intentamos Correr uno al lado Del otro Pero Aún así Él dice Como que Nacho Yo no voy a coger 8 kilómetros Tú eres loco Me decías Eso estará largo Y yo Entonces Vamos a hacerlo Y yo Nacho Cuenta conmigo Pero cogiendo No Yo voy en bicicleta Me dijo Pues también Vamos a entrar en bicicleta Y él me hizo Izquierda Derecha Y por ahí Iba No mano Este Hasta que Pero sí Tuvo un Un percance En una Básicamente Una Prasticita Que estaba Estaba Practicando Para el próximo Para la próxima vez Y me Me vino Un tobillo Bien fuerte Bien Ha hecho bien torcido Más Pasó así No No tuve que ir al hospital Ni nada Pero sí me sentuigaron Me sentiguaron Esas viejitas Que se antiguan Acá Sí Claro que sí Que sabemos Eso En sí En sí Pues Eso mismo me hicieron Pero realmente Ningún conocimiento Más allá Ahora mi novia Es la que me practica Por ahí también Este Para el San Blas Esas rutas Yo no me las conocía Ni el Moscoso Son las rutas que más Las rutas en sí Que yo nunca he practicado Este año Que más Estoy más activo El 5K Que hice El San Blas Fue bien desesperante Esa ruta del 21K Eso es increíble Porque O sea Es que no me sirvió la ruta Este Había en varias cuestas Y en una de las cuestas Mi hermano se estaba quedando Atrás un poquito Pues porque la bicicleta No estaba gastada para él Porque era la bicicleta De mi novia Y El sillón El sillón estaba bajito Él la encontraba incómoda Y Y se me quedó atrás En una de las cuestas Y Y menos mal Que un corredor pasó por ahí Se dio cuenta Y dijo Vente Vente conmigo ¿Sabes? Y Y seguí con él Corriendo en esa cuesta Este Y cuando yo Más adelante pregunté Mira Pero eso era la joquillo Como dice por ahí Y él me dice No papi Para la joquillo Todavía faltan como 6 kilómetros Y yo ¿Cómo? ¿Cómo te voy a decir? Y Y Y yo Ahí yo dije No, no, no No, no Ahí yo dije O me quito O ¿Qué voy a hacer? Y ¿Sabes? Tu mente Uno dice por ahí Uno tiene el angelito Otro tiene el tablito Y uno Sigue, sigue No te quites Vamos Este Vamos 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 a romper Cuando llegamos Allí a la meta Y esto y lo otro Pero realmente Fue bien fuerte Esa ruta Y la gente ¿Verdad? Ustedes se enteraron Los corredores decían Cosas bonitas Positivas Pero hubo gente Que decía unas locuras Ahí que yo decía Ay Dios mío Ah no Pero No le haga caso A eso Bueno divertirse Hacer cosas Que benefician A la gente Antes de llegar a eso Porque Ya nos dijiste Una de las contestaciones A la pregunta Que tenía mucha gente Que era Que por qué La persona que te acompañaba Iba en bicicleta Y es porque Él dice Que ni para el cagar Él va a correr Lo mismo que tú estás corriendo Él prefiere Llevarte en bicicleta Prefiere ir en bicicleta No es Es que tú Algo más Es que la persona Que te acompaña Básicamente dijo Llevna Yo no voy a correr Lo que tú vas a correr Yo voy en bicicleta Ahí Esa es la contestación Para todo lo que Están pensando Exacto No Claro Porque la No No solo No solo eso Acuérdate Él hizo Dos Dos cuatro Hiciste tú ¿Verdad? Dos cuatro Para hacer dos cuatro El paso Tiene que ser nueve Nueve algo Papo Papo Estás hablando Medio maratón No todo el mundo Te hace Te mantiene un pasito De nueve y pico Para hacer un maratón Ahora La pregunta es Lo que Yo quería llegar ¿Por qué tú piensas Que la gente Reaccionó De la manera Que reaccionó Cuando te veían O sea Nosotros le dimos Cuando salió la noticia Nosotros no estábamos En Puerto Rico Estábamos corriendo Un maratón fuera Y nos rompíamos La cabeza Pensando Cómo una persona Puede tirar Un comentario Despectivo O de burla A un corredor No vidente A menos que fuera Que la gente veía Que el que te estaba Acompañando Estaba en bicicleta Y no sé A lo mejor pensaban Que en algún momento La bicicleta Era la que te empujaba A ti Cuando ya sabemos Que era al revés Tú eres el que empujaba A la bicicleta Este No No entendemos Que ¿Cuál fue el tipo De burla? O sea Pues hermano Este Primero que nada O sea Yo no me En ningún momento Esto no es un relevo Yo no voy a coger Cinco kilómetros Después tú corres cinco O sea Mi hermano no va a hacer eso Este En ningún momento Yo me metí la bicicleta Ni tampoco Porque obviamente Si yo me metí una bicicleta Yo no llego a Créeme que no yo voy a llegar Muy lejos Porque Tarde o temprano Voy a chocar Este O sea Mucha gente me gritaba Como que Tramposo Tramposo O Mira ese Haciéndole la bicicleta Cualquiera O salte del medio Que estaba ahí Interfriendo los corredores Básicamente Eso eran los comentarios Wow Este como que Este Así cualquiera Hasta las calabazas Que Porque mi hermano Estaba bajando La bicicleta Y lo que estaba haciendo Era pegando frenos Y pues Cualquiera Y pues cualquiera Así Cualquiera Y eran espectadores Que estaban sentados Lo más seguro Saber Hasta con una cerveza O sea Que no corren Ni ¿Sabes? Nunca O sea Y tú Haciendo comentarios Así Y entonces Yo debo entender Entonces Que ellos pensaban Que el de la bicicleta Te estaba jalando a ti No pues Ni que fuera yo Un camelo O algo así Exacto Exacto Así es No, no, no Un caballito O algo así Yo soy yo corriendo Yo sé Me quiero meter Me quiero meter En la cabeza No es que Pero 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 chico Mira, mira, mira Jamón 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 ¿Cómo tú te vas a meter En la cabeza De una bestia? Las bestias Tú no puedes pensar Como una bestia Esos tipos son bestias Que no tienen No tienen empatía No entienden Cuando una persona Está tratando De superarse Eso es simple, hermano Esto es como tratar De analizar a Trump ¿Quién demonio Puede analizar Un animal así? Dime Este Este No, no, no ¿Para qué? Estoy tratando de entender No, para nada Pero es que no Es que como ¿Cómo tú vas a analizar Una bestia? Una bestia Tú no la analizas Eso tú Le das Le das heno Y come Come heno Yo debo entender Que él le va a dar Tú llevas esa misma camisa ¿Verdad? Sí, la misma camisa Y decía Soy ciego Y esto como que no me define Básicamente Y tenía mi bastón Y tenía una cuerdita Por la cual A veces la soltaba Porque ya es como que El brazo se me dormía Porque es larga la distancia La soltaba Mi hermano la aguantaba O yo la aguantaba Para poder mover los brazos Porque eso es otra cosa El braseo ¿Verdad? Yo no soy Yo no soy el más corredor del mundo Hace tiempo ¿Sabes? Yo empecé a hacer No hace tanto Pero que El braseo Algo para mí Funda un poquito fundamental En correr Y a veces estar con ese Y a veces estar con ese La cuerda ahí Y braseando más Con su brazo Como que los brazos Se cansan Porque mucha gente diría Que correrles con los pies ¿Verdad? Eso Yo por lo menos Sentirse braseo Subir las manos Como que Me libera ¿Sabes? Uno se puede sentir Un poquito más suelto Y te da libertad Te da movimiento El hermano nunca me estaba jalando Él sí me decía Vamos Falta Vamos 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 Es lo único que puede ¿Sabes? Era como un coach Y alguien motivador al lado Pero nunca es como que Dale Este Nunca me empujó Este Nunca me jaló Y es más Este A cualquier corredor Tú no lo vas a jalar tampoco O sea Yo te Te iba a preguntar ¿Tú tienes algún coach? ¿Alguien que te esté ayudando En tu En tu Entrenamiento Indicándote cómo hacerlo? No tiene Porque si no No lo hubiera recomendado Coger San Blas Tan pronto No se hubiera tirado A San Blas Así de pecho Yo sufría Ah En verdad fue una experiencia brutal A mí me encantó Yo cuando llegué Dije que no iba a volver a hacerlo Porque ya estoy loco Que llegue el día otra vez Pero No No tengo un Coach en sí No tengo un coach en sí Pero Este Unos muchachos de acá de Patilla Que corren acá también Pues yo le escribo Mira este Quiero hacerle este evento Pues cómo lo hago Y me dice Mira pues tírate estos 400 Hoy Este Mañana tírate tantas Millas Para que fondee Pero no es algo así Él me lo dice por voice Por whatsapp Más nada Sabe Este Y Agradezco el apoyo Que me ha dado obviamente Pero que no ha tenido un coach Ni mi hermano Mi hermano No corría bicicleta Hace como tres años Yo creo ¿Sabes? Que la gente se compra carro Y hoy se volvió a usar las bicicletas Tú sabes cómo es Mi hermano Mi hermano no sabe La bicicleta Hace tiempo Cuando fue a chequearla Dijo Papi tú no sirves ya Préstamela a tu novia Y nos fuimos así Y por eso es que Él se estaba quedando atrás En una de las cuestas Que la Le doy a la jodilla Yo no sé Y yo Ay mi madre Ven acá Dominic Tú Te has unido A alguna Asociación De no vidente O algo así Te has entrado ¿Sabes? Pues Me imagino Para la transición Esa transición Que tuviste que hacer Tienes que haber Allegado A alguno De esta gente Que te pudiera ayudar Claro Claro Este Actualmente Sabes De hecho Una de las maneras más Más conveniente Para una persona Que le pasa algo Similar a lo mío Es conseguir Pares O personas Que le hayan pasado lo mismo Para aprender de ellos Aprender como Lo han superado Y eso fue Una de las cosas Que más me ayudó a mí Cuando conocí a la Federación Deportista Ciego De Puerto Rico ¿Verdad? A amigos míos Bueno Yo tengo básicamente Un hermanito mayor Después que me quede ciego Que se llama Felipe Flores Él es Cuando yo entré En la universidad Que yo El segundo día En la universidad Dije No, no, no Yo me voy a Como mucha ¿Verdad? ¿Sabes? Esto está brutal Yo no sé ni leer todavía El sistema Brave Cómo yo voy a estar aquí Le dije a mi amigo Felipe No papi Esto es más sencillo Que tú piensas Mira este celular Y le hice así Con dos dedos Y pegó a leerme La lectura con perro Más rápido Que cualquier persona Que Y la tecnología ¿Sabes? Poco a poco Esas personas Te van haciendo Trucos nuevos ¿Sabes? Cosas nuevas Pues yo digo trucos Pero Realmente son Vivencias Que ellos tienen Y que te pueden ayudar Y pues También Tásticos de Deportes La Federación Que Este Golbol El día El 5K Que De San Patricio Habían dos ¿Verdad? Varios ciegos También allí Estaba Luis Yardiel Que es de Yudoka Estaba Francisco Venega Que es otro corredor De Puerto Rico Él corrió Antes que yo Había corrido Creo que En varios eventos ¿Verdad? No conozco mucho a él En sí Pero sí creo que Él ha corrido Varios eventos antes Pero sí que dice El San Blas No me lo tiro Este Le dije a ver Si este año Vamos 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 a ir más A ver si Los Pompeo Palmoscoso Vamos a ir Dos o tres También Muy bien Muy bien Contra Yo creo que Lo importante Que tú has hecho Este Al haber corrido San Blas Es dar luz A esa población No vidente Que está haciendo deporte Porque te digo Yo llevo Ya varios años Corriendo Ya casi son 10 Y yo no había visto Corredores no videntes En carreras en Puerto Rico Y yo Y créeme que yo he corrido La Seca, la Meca y la Tortola Este Y yo no había visto Cuando sale tu noticia Que lamentablemente Pues fue una noticia alegre Pero se empañó Por lo que había pasado Y Y yo dije Vea diantre Pero yo no sabía Y de hecho Ahora Después que tú sales Veo otros corredores Porque por ejemplo Los masoquistas Aquí en Junco Tienen otro corredor También no vidente Este Vi una foto Cuando corriste San Patricio Que iba A la frente tuyo También Ajá Vi la foto Y ya vi que eran dos Este Así que Por lo menos Yo creo que Él es mi primo Él es mi primo Ok El que tú habías hablado Que se había quedado La misma condición Él es de 50 Exactamente Pero él está en un grupo Y básicamente Muchas veces Ellos están En ese proceso De saber Qué puedo hacer Qué no puedo hacer Y como yo le dije Ahorita Que la vida Es un poquito O sea Que puede ser larga Si no la vive Verdad Que esté Un poquito feliz Aunque sea Y Él sé que Todo A los 50 Básicamente Y Es complicado Porque ya tú sabes Ya tú tienes Un par de Verdad Este Ya tú tienes Muchas cosas Mangadas Tú eres mecánico Por ejemplo Tú Este Ese Fijeras Maestro Lo que sea Y Cómo tú vas a hacer Ahora esas cosas Tando ciegas O Sin brazos Digamos Conocer Otro Otro mundo Otras cosas Que podemos hacer Oye Sí Dominic Tú Dino Todas las cosas Que tú estás medido Porque escuché Universidad Eres empresario Eres escogedor ¿Qué más? Dime ¿Qué más? Cuéntanos De todas Esas facetas Tuyas No Seguro Claro No Tira Porque yo Quiero que la gente Vea Como Como tú ¿Qué dices ahí? Ser ciego No me define Eso Eso lo dice Todo Y yo quiero que tú lo digas Lo que tú estás haciendo Fé Hermano Actualmente Soy maestro De educación especial Ya me gradué Desde mi bachillerato Bueno Mi graduación En per se Es en junio Ahora Pero ya soy maestro De educación especial Mi concentración En elementos visuales Yo le enseño a los ciegos ¿Verdad? Cómo usar el celular Su bastón Orientación De vida independiente ¿Sabes? Yo tengo un canal de YouTube Aunque a veces no subo muchas cosas Pero tengo un canal de YouTube Donde vean Que yo puedo lavar un carro Lo acicalo bien brutal Mejor que ustedes dos Que ven Por ejemplo Seguro que sí Seguro que sí Yo paso trimmer Yo Este Yo paso machete Puedo Más o menos Estoy aprendiendo A tocar Salsofón Este Estoy cogiendo clases De inglés En Barliss ¿Verdad? Para aprender A inglés Para irme para allá Para Washington DC Con José Otero Este Este Estoy Estoy en el proceso De ¿Cómo te digo? De aprender a correr Un poquito más rápido Porque Pues quiero tener un poquito Ahora sí Pues quiero ser un poquito Más competitivo Bueno, antes la meta Era llegar y ya Y para mí Esa era mi satisfacción Pero ahora Pues voy por un numerito Un poquito más para abajo ¿Sabes? Esa es la meta Siempre Este Y En verdad Si no se logra No importa tampoco Porque pues La meta es que llegue Y realmente Tampoco es que yo no Exacto Soy empresario Este Tengo Brincas Sin límite Surgió hace como Tres años Este Brincas Sin límite Es una compañía De casas de brinco Sillas Mesas Con algodón Este ¿Verdad? Lachos con queso Aquí en la área azul Y tenemos Empecé con una casa de brinco Cuando yo me hacía solamente Como 100 pesitos al mes Que yo decía ¡Qué bueno es esto! Vérate Millonario Yo 150 dólares al mes 300 dólares al mes Algo así Y sabe que eran dos actividades al mes Y realmente Una casa de brinco Dos casas de brinco Que tenía Ya tengo 10 casas de brinco Tengo varias sillas Varias mesas Sabe que poco a poco ¿Verdad? Uno se va Este ¿Verdad? Cumpliendo sus metas Y metas nuevas Porque como te dije Cuando yo me quedé ciego Este Antes de eso Tengo unas metas Las cuales no se parecen A nada de esto Incluso yo siempre dije Que nunca iba a ser maestro Nunca Y Y soy maestro ya hace un año Pues Quiero hacer eventualmente La maestría Antes de 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 Brinco Sin límite Más o menos en ese transcurso También tuve un food truck En la pandemia Y Y tuve también Landscape En una compañía De Landscape En que todavía tengo promociones Por ahí Y ya todos los patios Se los dejé a mi hermano Comencé maestro Y le dejé todos los patios A mi hermano Y Pero así también hacía Landscape Y yo cogía la maquinita De podar Me aprendí el patio A veces si le llevaba Un palo Una matita de algo A la vecina ¿Sabes? A veces pasa una máquina Cogía Lo que sembró el vecino La persona ¡Wow! Me pasé por encima Y yo Anda Un descuento Pero bueno Si me buscaba El pesito Mano Mira Incluso Llegamos Llegamos a lavar El carro En patilla Aquí con una doble Decleta Mi hermano todavía No tenía carro Él era menor Ya todavía Y nos montábamos En una doble Decleta Los dos Para que vean Cómo es que uno ¿Verdad? El joseo Yo me montaba En una bicicleta Con él Dos bultos Un bulto Con una escobita De esas Y productos Dentro Dentro De los bultos Agua Una doble Decleta Porque yo estaba Ciego Mi hermano al frente Y yo atrás Vamos Por encima A lavar el carro Por eso Por ahí Las urbanizaciones A ciclar carros Por ahí En bicicleta Que no gastaba Ni gasolina Y yo te digo Y nos buscaban Un sábado Que se yo 150 mesitos Y yo Wow Tú sabes Que esto Tanto Tanto Vagoneta Que hay en este país Wow Tanto Vagoneta Y Pero Todo lo que Lo que hace Y todo lo que ha Logrado Y todos los negocios Y ahora Está de corredor Y Y quiere mejorar Quiere mejorar su tiempo Que Que no hay excusa hermano Querer el poder Y la verdad Que tú eres un ejemplo Hace aquí Wow Del carajo De tenerte De tenerte aquí Porque la verdad Que Que la gente Tiene que escucharte Y Y saber Todo lo que tú haces Porque no hay No hay excusa Definitivamente Este Ahora mismo Que tú tienes Que tú tienes Este mundo abierto Del running Y entonces Estás empezando A experimentar Diferentes rutas Y eso Eh ¿Cuáles son las metas? Te tiras para el maratón Porque para el maratón De tu hermano No creo que te acompañe Deja de ser hermano tuyo Olvídate de eso Bueno La meta Sí Pero Esto depende De qué ruta Encontré Porque es que Pero El maratón Es una meta Pero Tengo que bajar Un par de libritas Ahora mismo estoy jugando Goldball Y el goldball Me requiere un poco más De fuerza Y pues también Como Este ¿Verdad? El 42 Pues es un poquito más Mucho más largo Y pues hay que estar dando Y hay que estar un poquito más flaco Y pues realmente Es que el goldball Es un deporte de fuerza Es un deporte Que yo necesito tirar El balón fuerte Eso Si me pongo muy flaco Creo que no voy a tirarla duro O sea Y Este No es que yo sea El mejor tirador De Puerto Rico Pero Me atrope decir que Este Estoy entre Entre los mejores Bueno aquí No somos Muchos No somos muchos Tampoco jugando el deporte Pero Este Tiro bastante bien O sea Como para Eh Yo le pongo Que para eventualmente Si esa meta Estaría Estaría buena Mano Pero Lo pienso hacer Fuera de Puerto Rico Porque las Las rutas aquí Son un poquito más complicadas Yo pienso Este Allá A lo mejor Nueva York O Chicago O algo así Creo que Pero El dollar Challenge Me espera El dollar Challenge De aquí De Puerto Rico El 5 El 10 Y el 21 O sea Ese Me lo voy a tirar A la vez Ven acá Y estos eventos Te están invitando De forma Promocional O Tú tienes que Incribirte Como cualquier otra persona Cómo Están surgiendo Estos eventos Ellos te están invitando A los eventos No No Nunca me han invitado Realmente Este Por lo menos El 5KD Y el Moscoso La inscripción Me la pagó La Federación De Deportes Ciegos Pero O sea No es una invitación Que me hace Los que organizan El evento Sino que No No Pero si la Federación Te está ayudando Es que muy bien Muy bien Muy bien Sí Y de hecho Si te vas a tirar afuera A correr el maratón Te recomiendo Chicago O Miami O Miami Miami es muy flat Miami Y es muy bueno Y es cerca No se gasta mucho Chavo En cuestión De aéreos Y la ruta Es bien Bien buena Bien buena Que para Por lo menos Para empezar Ese primer maratón Miami es buenísimo Este Maratón Porque yo En ese maratón O sea Ese 21 Fue mi hermano El San Blas Fue mi hermano Pero La que me Estuve entrenando Ahí duro Duro Fue mi En la playa De Escambrón Allí nos parábamos Y cogíamos Por toda la ciclovia Este Eso en sí ¿Sabes? En sí era Ella fue la que me estuvo Entrenando Pero también se me quedaba Atrás en la cuesta De que yo Incluso Mira si las ganas De entrenarse en grande Que yo la empujaba A veces a ella Vamos Ni tú me dejas solo Ni yo Mira esto Ni tú me dejas solo Ni yo te dejo solo Así que dale Yo te voy a empujar Pues en la cuesta Yo la empujaba a ella Y era un doble Me ayudaba entonces a mí Para las piernas Y ella no me dejaba solo Ni yo la dejaba solo a ella Así seguíamos Y así mejorábamos los dos Eso era ¿Cómo se llama tu novio? No es lo mismo En la joquillo En una competencia Yo no puedo hacer eso Arianna Arianna se llama ¿Cómo? Arianna Mari Arianna 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 Pues muchas Felicitamos a Arianna Por hacer el esfuerzo También Porque La cuestión es que Cuando uno se pone loco Y empieza a hacer Esto de correr Y correr distancia Se lleva por el medio A todo el mundo Es difícil conseguir A otros locos Que compartan la cosa Con uno Y Sí Sí Exacto No Si Te quiero de verdad La verdad que Los puse a caminar A todos Para el moscoso Qué bien Qué bien Y tienes Tienes una expectativa De tiempo Para el moscoso Realmente El año pasado Yo hice 48 Pero Creo que El primer La primera parte Del chip Que te pone Yo creo que El primer Kilómetro No lo apuntó Yo creo Porque en mi tiempo No sé Como yo sabía Cinco minutos antes Este Francisco Venega También se dio cuenta Como que Hubo algo raro Y como que Tal vez 48 minutos Yo nunca había hecho En mi vida Eso Pero Y parece que Entonces yo no estaba Entrando como ahora No sé Yo pierdo 50 52 minutos No sé De verdad Tremendo tiempo Una pregunta que tengo En ese tipo De eventos Porque El 10K De Puerto Rico Teodoro Moscoso El San Blas Son eventos Que son Multitudinarios Son miles Y miles De personas Por lo menos El 10K De Puerto Rico El San Blas Llegaron a 1600 ¿Cómo tú metes Esa bicicleta En ese mal De gente O cómo tú le haces En ese principio De carrera Porque Porque yo me imagino Que tienes Tienes que tener Algún tipo de técnica De no tropezarte Que la gente No te pase Por encima a ti Que la gente No se tropiece Con la bicicleta Ustedes más o menos Toman alguna posición Hacia afuera O esperan que todo el mundo Salga Y entonces ahí Ustedes arrancan ¿Cómo lo están manejando? La dinámica ¿Cuál es la dinámica? Pues mira Empatía La dinámica Es que yo salgo Último 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 Salgo Atrás Pues verdad En ese evento No hay Como que Lo del chip Del piso Que marca Y eso Este Pero en En los otros maratones 5K 10K Que he corrido Y el 21 Ellos Básicamente Me sueltan 3 a 5 minutos Antes 3 a 5 minutos Antes Pero verdad Este Por eso es que yo pienso Que la vez pasada Del moscoso Pues tal vez El imán O sea Lo del Lo del estar Como tal Del Del chip Del suéter Pues como que No marco Porque hice 48 minutos Y en el celular Cuando yo cheque Tenía 53 52 minutos O algo así So este Pero si Realmente Si salgo con el pelotón De seguro Me voy a Me las voy a ver feas Pero casi Si salgo 3, 4, 5 metros antes Pues la gente Me va a ir pasando Los corredores de élite Y los Verdad Los que hacen Obviamente Mejor tiempo que yo Pues me van a ir pasando A medida que Vaya avanzando En el metro 1, 2, 3 Ya los élites Están pasando Y Más o menos El mismo Pero ya Así Pues es más Por filtración Pero si arranco Con todo el mundo Si el mismo sistema Que con los corredores En silla y ruedas Los tiran adelante Y Entonces ahí Ellos tienen el espacio Para poder Exacto Exactamente Como ellos yo arranco Dominic Tú como No vidente Y Con una persona Que tiene un impedimento Que 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 tiene un impedimento Que tú ves Que ahora mismo Es El mayor Obstáculo Para ustedes En En hacer Deporte No No hablemos Solamente De correr En hacer Deporte Hermano Este Realmente Ha hecho Muchas cosas Yo ahora mismo Estoy en Río Piedra La mayor parte del tiempo Lunes a viernes Y Pues Allá por ejemplo En la universidad Es donde yo mayormente Voy a correr En la pista Y Pues Las pistas No están aptas Las líneas No se ven Este O sea Las pistas No están Adaptadas No adaptadas Sino que No están listas Ni para personas Que ven Ni siquiera ¿Sabes? Las canchas Pues muchas veces En el caso El golbol Pues Hay muy pocas Canchas Para Todos los deportistas Que habemos No tenemos Este Coach ¿Verdad? Específicamente Ahí Dándonos la mano En cuestión De golbol Sí Pero ¿Sabes? Hay muchas Muchas dificultades ¿Verdad? Que uno tiene Porque cuando uno Actúa de ciego Pues tú tienes que correr Con alguien siempre Un guía Y pues A lo mejor el guía No va a poder ir Pues tú mejor Pues Uno puede Arreglársela solo Pues una pista Que tenga Las líneas Bien marcaditas Pues tal vez Uno es funcional Porque a lo mejor Las líneas Uno un poquito Las puede ver Pero si Las líneas Ni siquiera se ven Para la gente Que ve Este Es un problema Este Esas son las dificultades Porque realmente ¿Verdad? No hay Son más De Sí, exacto Lo que estás diciendo Es que son más De De Plantas físicas Como tal Que Que otra cosa No No un buen Mantenimiento En los En los lugares Que hay Para poder Practicar Que Como Como estuve Yo estuve en Brasil En la Villa Olímpica En la Villa Paralímpica Allá Y estuve también En California En varios lugares Impresionantes Pues Pues Obviamente Me costó Este Como que Me cuestiono Cada vez que voy Una pista Una acera En Puerto Rico Y Mi Puerto Rico Yo lo amo Muchísimo Mi Puerto Rico Pero Por ejemplo Yo fui a Atlante A Persilvania Y allá yo corría Solo Simplemente Seguía la acera Me aprendía la ruta Y yo podía Continuar solo Porque Pues Es lo mismo Es repetitivo O sea Y la acera Está en perfectas condiciones A lo mejor Si veía A lo mejor Alguien Que fue un susto Que pasó una vez Si la persona Está vestida De más o menos Blanco Y la acera Se ve como Blancuzca Pues Puede ser que Me lo puedo llevar Enredado Y Y pasa en una situación Pero De lo demás De lo demás Pues no O sea Y si Yo me aprendo la ruta Pues sí puedo seguir Pero es un poquito complicado Aquí Los hoyos De la carretera Los muertos Las alcantarillas Los postes En las aceras Los árboles Que matan La acera También Todo eso Te entiendo Perfectamente Porque Un día Corriendo Con Con el amigo Manzano En las piedras Desgraciadamente Él se enjedó En un alambre Que había En el piso Y tuvo una lesión Fea Una caída Fea Y te estoy hablando Nosotros somos Videntes Que vemos Y Y nos caemos Yo me caí Yo me tropecé Y me caí En una acera También Yo estuve Seis meses Con una rodilla Abierta Por una caída Y Es bueno Que tú lo digas Así Porque la gente Tiene que escuchar Y los políticos Tienen que entender Que los chavos No es para Jovárselo Que es para Para hacer cosas buenas Para el país Y mejorarlo En Puerto Rico En Puerto Rico Le gustan Hablar De muchos millones Muchos millones Y cuando tú Ves en realidad Las infraestructuras Del país No sirven No sirven Y seguimos En las mismas Y se llenan La boca Con los millones Y los millones Y nos mantenemos En el mismo En los mismos Lugares Con las mismas cosas Es deprimente Mira yo estoy Yo estoy en la Universidad De Río Piedra La YUPI Y hay dos pistas allá Realmente Yo no sé Si pueden hacer Circumpendencias allí Porque Sabes No está Apto Yo no soy El más Este Que se destructura Ni nada Pero Sabes Yo tengo entendido Que en esa pista No se puede hacer Un evento Muy bien Que se diga Este Y me cuesta entender Que gente de Francia España Venga a hacerle Intercambios acá Y que vean Nuestra Nuestra estructura De la OPR Sabes Y donde yo estudio Mi alma madre Sabes Y le tengo mucho cariño A esa universidad Pero es triste Ver como se está deteriorando Tanto Y no No hay una acción Inmediata ¿Verdad? Sabes La pista de mi pueblo Patilla Es increíble Que está mucho más linda Que una pista De una universidad O sea Es tonto Mano No se puede entender Eso Es que te digo Es Es el deterioro Que está Nuestra sociedad Y como estos políticos De pacotilla Pues siguen Siguen haciendo El país más pobre Y Y se habla De tantos millones Y tú no los ves Nunca Nunca ve los millones Los millones están Sí ¿Dónde? Y sin acción Y para que la gente Entienda algo Cuando él dice Que él puede ver Las líneas Él es No vidente Por el porciento De vista Que tú tienes ¿Correcto? Tú perdiste Un porciento No sé El porciento Que tú puedas ver Y por eso Es que él es ciego Sí Bastante ¿Sabes? Para que tenga una idea La persona Común O sea La persona que usa Espejuelos Bé 20-20 La persona que no ¿Verdad? Que no usa Espejuelos Bé 20-20 Hay gente Con espejuelos ¿Verdad? Y su espejuelos Mejoran A 20-20 Hacen su corrección A eso Las personas Que son mayores Así Como ustedes Que son medio Viejitos ya Pero usan Espejuelos Y tienen que Alejarse el celular Así ¿Verdad? Así A una distancia Como 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 Mi mamá Y mi suegra Que alejan El celular Así Parece que Se van a tirar Un selfie Esas personas Ven con un 20-60 Por decir Tus números Pero Entonces Después está El ciego Que ve 20-200 Que es el ciego Y después de eso Está el ciego Que ve 20-400 Ahí eso se ve Hay fotos De como nosotros Vemos Es como si estuviera Muy bien nublado Una neblina inmensa Es como Como si hubiera Mucho humo Así es que yo veo O sea Yo no puedo distinguir El rostro La ceja La nariz La cara De alguien ¿Sabes Dios? Yo Voy a un sitio Orlando En estos días A lo mejor Este José Otero Me pasa por el lado Mira Me dice Mira Me saludó él Y yo Pero es que Yo no te he visto Nunca ¿Sabes? Y realmente Si te veo A salir En Orlando De frente Tampoco te voy a volver A distinguir Nunca más ¿Sabes? Porque mi visión No enfoca Yo voy por la periférica Y yo veo Tres pies de distancia ¿Sabes? Yo tengo más de 20-400 No se calcula así ya Porque cuando tú Pierdes tanta visión Se calcula A pies de distancia O O sea Yo me acercan los dedos Ahora mismo Aquí yo los veo Aquí Para que tengas una idea Aquí yo veo el dedo Aquí no se ve Es como si hubiera desaparecido En este centro aquí Aquí vuelve a aparecer Pero aquí no se ve el dedo Es impresionante Aquí yo lo veo Aquí no se ve Es como si hubiera Un triángulo de las bermudas Aquí no sé Él se pierde Y vuelve a aparecer aquí Sí No, pero hay que educar Acuérdate No, no No, no Solamente quiero Descargar Que las relaciones vertidas En este episodio Domingo y Lugo Dirá, te avanzaron Por la cuesta abajo No son necesariamente De la población anciana Ni de mayores de 50 años Que tenemos este podcast Simplemente Una posición Personal de Domingo y Lugo No de Corriendo sobre Esa puerta Mira No, no Pero Me encantó Me encantó Que dieran la explicación Porque así la gente Puede entender mejor Porque hay mucha gente Que sufre De algún Algún problema Visual Que no Son declarados Ciegos Dependiendo del porciento Que pueden ver Y la gente Tiene que entenderlo Y hay veces que La ignorancia Es el peor enemigo De un ser humano Y hay mucho ignorante Suelto por algo Y eso es bueno siempre Mira cuánto ignorante Viene Cuomo No, imagínate Yo voy a Yo voy a estar subiendo El Voy a estar subiendo El video Del De San Blas Este Verdad La travesía de San Blas La voy a estar subiendo A mis redes Y al canal de YouTube Dominique El Ciego Este Para que puedan verlo Eventualmente Cómo fue que me preparé Cómo Porque dos días antes Yo estuve jugando Worldball Y el día antes Incluso jugué Worldball Y me dolió una pierna Y todo Pero Pero todo eso Lo vamos a poder ver En el canal de YouTube Dominique El Ciego No, y comunícate con nosotros Para Para también Este Darle Darle este paso Por las redes de nosotros Para que la gente vaya Y lo vea Y Y se suscriba a tu canal también Súper Sí, no Súper, súper Gracias Ponemos en las notas Los monos en las notas Del podcast Y te ayudamos también Con Ponemos las notas también Del teléfono De Brincas Sin Límites También Para que Ya lo estamos mostrando Porque mientras más Chauchita Más cajera Sí, eso es así Puedes cambiar la bicicleta Tener una bicicleta mejor El hermano No lo podemos cambiar Porque eso lo trae Eso viene por la Claro Pero por lo menos La bicicleta Podemos mantener a la novia La novia por lo menos A ver Que puede dar Voy a dar el grado La cajera Pero Mira Dominic Ya estamos Más o menos Llegando al final De esta charla Que ha sido Déjame decirte Una de las mejores Que me he disfrutado Un montón Vuelve a dar tus redes ¿Dónde te pueden conseguir? Si hay alguna persona Que se está Que está pasando Lo mismo que tú Yo me imagino Que tú estás En la disposición De escucharlo Y hablarle a la persona En la disposición De ayudarlo Claro Claro, claro Y da tu Da tu Dato Para que la gente Te pueda conseguir Mis redes sociales Son Dominic El ciego Instagram Dominic El ciego En Facebook También En YouTube Dominic El ciego Que ahí se puede suscribir Pueden ver Las locuras Que puede hacer Las locuras Que puede hacer un ciego Puede lavar el carro Yo la veo Una minicupa Y me monté Y la aceleré Y le salí a fuego Casi Pueden En las redes sociales También Brincas sin límites Brincas sin límites También Ahí están Las casas de brinco Las sillas Las mesas Todo eso Y cualquier Incluso Cualquier persona Que esté pasando Por el proceso De caerse de ciego O cualquier otra situación Me puede escribir Y podemos dialogarlo Y El apoyo De ciego a ciego Es súper importante Mano Que bien Te agradecemos Tú no sabes Lo mucho que te agradecemos Porque este es el tipo De historia Que a nosotros Nos gusta Nos gusta Enfocarnos Y dar a conocer Porque unimos personas Unimos esfuerzos Unimos este Pensamiento Positivo Que tú tienes Tu actitud Es una actitud Que Dios te la bendiga Que sigue así Que todo lo mejor Para ti Y esta es tu casa Corriendo sobre 50 Cuando quieras Quieras dar algo Conocerlo o algo Utilízalo A nosotros también Y estamos aquí A tu disposición Y te lo agradezco Un millón Que tuvimos nuestros problemas Para hacer la entrevista Pero mira La hicimos Y se hizo Se hizo real Ah, quedó brutal Hermano Está recortado Está recortado Ya Está hecho Así caladito El hombre no quería Salir en cámara Si no estaba Así que Nos dimos Compra Pit Sí, no Como si yo me viera Como si yo me viera Vamos a dar los anuncios Los anuncios semanales De Corriendo sobre 50 Corriendo sobre 50 Se encuentra en todas Las plataformas De podcast En tu plataforma De podcast favorito Búscanos en la Barra de búsqueda Como Corriendo sobre 50 También estamos en todas Las plataformas De redes sociales Lo puedes conseguir En Facebook Como Corriendo sobre 50 Podcast En Twitter Como Podcast CS50 Y en Instagram Como Corriendo Sobre 50 Recuerda Uy, me ahogué Recuerda que Corriendo sobre 50 Es presentado por Logistics and Management Con el 787 240 0056 Para tu evento Pedestres 5K 10K Medio Maradona Y hasta torneos de golf Desde el 2015 Haciendo eventos de calidad Y también viene Cortesía De Swim Lab Puerto Rico 787 205 2085 Su dueña Nancy Les espera Si quieren Nidia Tu técnica de natación Nidia, perdóname Tu técnica de natación Aprender a nadar Aprender técnicas Para tu poder participar En los Ironman Pues ella da clases En áreas En aguas abiertas Así que recuerde Compartir esta información Unirse a nosotros Darle follow A nuestras redes sociales Estamos creciendo Gracias a Dios Bastante bien Y ver nuestros videos En YouTube Recuerde Corriendo sobre 50 Siempre con todos ustedes Le damos las gracias A Dominic Por estar con nosotros hoy Señor Otero Algo que quiera decir No, tremenda entrevista Tremendo Gracias Dominic La batía este 5.000 pies Por ir para arriba Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Que todos esos proyectos Salgan muy bien Súper Nos vemos mi gente Gracias a ustedes Por invitarme Cuídense Nos vemos Dominic Gracias Gracias Salve Salve